Vaya que rico Todo el mundo quiere vivir sabroso Nadie quiere estar pasando trabajo Todos quieren vestirse a la moda Nadie quiere estar echando pa' abajo Entonces, entonces Hay una cosita importante que cantando te voy a decir ¿Cuál es la cosa? Vive tu vida y pide para no te voy lo que tú quieres ¿Pa' qué? Tanto pinche, tanto cuento, tanta vaina Todo eso, ¿Pa' qué? Tanto estrés, mochinche, oiga esa vaina ¿Pa' qué? Eso no se pide Eso no se quiere ¿Pa' qué? Cuidado ¡Ay! ¡Ajá! Me formó una cosa, ¿eh? La vida es una sola Pero hay que saberla vivir Si siembras lulo, no cosecas limones Esa vaina no es de ahí Esta santita que te traigo Es pa' que te sientas feliz Feliz de la vida Porque a pesar de lo malo Estamos aquí Y no me importa lo que digan Si comentan Porque a fin de cuentas Yo me quiero así No me complico Vamos a meterle rico Desde mi cual no le vamos a seguir Estoy contento No me cambio amor a nadie Agradecido y feliz Feliz de la vida Porque a pesar de lo malo Estamos aquí ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Ajá Tanto pinche, tanto punto Tanta vaina, todo eso ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Tanto estrés, pochinche Oiga esa vaina ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Eso no se pide Eso no se quiere ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Cuidado Cuidado Así Dale, 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 dale Arriba Arriba Turinco, 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 tur El mismo, tu ritmo feliz Todo el mundo quiere vivir sabroso Hay una cosita, hay una cosita Hay una cosita que te voy a decir Gracias por ver el video